Y bueno, analizamos algunos activos financieros que el día de hoy se encuentran en una situación pues interesante Empezamos por lo que es el índice Nasda, lo que corresponde a las acciones tecnológicas Y bueno, el índice pues siempre en su tendencia alcista, bien definida, aquí en el canal alcista Y en este momento está intentando cruzar una importante resistencia que corresponde a las 11.075 Misma que anteriormente había intentado superar Y si eventualmente la rompe pues esto podría llevarnos a buscar el canal alcista, la parte superior del canal alcista Y llevarnos aproximadamente a los 11.400, 11.500 puntos Y de lo contrario si rechaza el rompimiento de la resistencia pues también podría llevarnos a la parte inferior del canal Y eso significaría a los 10.500 puntos y eventualmente el rompimiento de ese canal pues nos podría llevar a los 10.290 Y estamos a la expectativa de que se rompa Y por lo menos por RSI vemos que lleva un grado de fortaleza Por otra parte, el día de hoy el oro logró superar los 2.000 puntos, los 2.000 dólares el precio Que era una resistencia a un nivel psicológico bastante fuerte Eso nos abre paso a una resistencia a un objetivo de los 2.070 Y probablemente trate de hacer un descanso a la altura de los 2.000 y 2.010 Un descanso técnico después de esta fuerte vela del día de hoy Pero todo apunta a que el oro continúa fuertemente alcista Por otra parte, el petróleo también el día de hoy en su tendencia alcista Donde estaba también metida una especie de lateralidad En la cual ingresó en un pequeño, en un corto plazo canal bajista El cual el día de hoy rompió hacia arriba Y en esos casos, bueno, utilizando un poquito de análisis técnico Proyectamos la altura del canal y eso debería ser el rompimiento Y marcar ahí la meta o el objetivo trazado Y entonces de esta forma vemos que hoy en realidad estos tres activos Tuvieron un comportamiento bastante interesante Que nos pueden abrir oportunidades de inversión